Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida a todos por igual Dame algo esta noche, esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche, esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad Hoy voy a salir a robar todo lo que quiero Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo Todos se escondieron ya bajo la noche eterna Sé que el cosmos cuida a todos por igual Dame algo esta noche, esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche, esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad Esta vez voy a hacer lo que quiero hacer Esta vez voy a hacer lo que quiero hacer Esta vez voy a hacer lo que quiero hacer Esta noche es especial Esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad La escuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad Especial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.